Sin ti, yo me muero si no te tengo aquí Si me faltan tus besos ya nada es perfecto No puedo vivir sin ti Yo no quiero, yo no puedo sin ti Yo me muero si no te tengo aquí Si me faltan tus besos ya nada es perfecto No puedo vivir sin ti Yo no quiero, yo no puedo sin ti A veces quiero pero no puedo olvidarte porque yo tengo miedo Porque te quiero y lo deseo pero despierto y te espero de nuevo Ahora mi consuelo tengo una canción, a veces la escucho y me acuerdo Suena en la radio y en cada estación, suena en la disco y en la habitación Siento tu perfume en toda la casa, te recuerdo y pensar me mata He perdido toda esperanza, ya nada me alcanza Y a veces soy por ti muy crazy Porque eres hábil, parece easy y no lo ves Y esto que están escuchando, esta música y este videoclip que estamos viendo Fue hecho aquí en Dandil Estamos con Agustín Coronel, Juan Manuel Estay ¿Cómo les va chicos? Bien, bienvenido Gracias Bueno, bien, me gustó mucho Estaba prestándole atención, bueno, el video armado La letra, ¿a quién pertenece? A mí, la escribí yo, la canción Sin ti Sin ti ¿A quién se lo dedicaste? No, a nadie, por ti A cualquiera se siente en cualquiera Sí, sí, esa es la idea Pero algo habrás revuelto así en tu interior alguna vez No, 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 no ¿No? No, salió ¿Cómo te pones para componer? ¿Cómo te aparece el tema? ¿Pensás en la historia de algún amigo? Acérquense al micrófono así ¿Cómo nace? Sí, por ahí lo que busco es que sí, que tenga que ver con cosas que suelen suceder cotidianamente Por ahí, en cuanto a lo que es el concepto de la canción Y en cómo la estructura de cómo lo hago es Por ahí a veces primero sale la melodía A veces primero la poesía Eso según cómo fluye ¿Y en esta cómo fue? En esta fue primero la melodía más que nada Sí Después la poesía se fue armando Se fue armando Y Juan Manuel, ¿vos cómo intervenir? Yo me sumé al final, digamos Lo que pasa es que el sello Bueno, lo arranqué yo, un amigo Y lo hacemos de forma independiente Es en mi casa Zabash Sí, Zabash Zabash es el sello discográfico Independiente, sí Qué bueno Nos manejamos nosotros nomás Somos un grupo de amigos Nos juntamos a hacer música y nada Él vino con la canción un día Y me la mostró nada, me gustó y le dije que me quería sumar Y ahí la terminamos de componer y la grabamos Tiene una música, una rítmica muy modernosa Sí, sí, buscamos eso también Buscamos eso, que sea algo fresco Tiene como un poquito de rap Tiene una mezcla Me gusta, me gusta Es, digamos, con la dinámica de lo que uno viene escuchando Los últimos temas que salen Claro, sí, es la idea Estar más o menos ahí Llegar un poquito a lo que suena hoy Y están detrás de cámara Que por una cuestión de lugar Nombrenme a los chicos que han venido a acompañarlos Nombren artísticos Shunkail Y Juan También Shunkail hace poquito sacó su canción Se llama Fuego Vido Que la pueden escuchar también Está en el canal de YouTube también Muy buena canción Y esto de... ¿Este ya está subido a las redes? Sí, este ya está ¿Cómo lo buscamos? Sintí, Coro, FT, Kenzi Que somos nosotros dos como el nombre O Zabash Está el canal también O Zabash Pero ponemos Sintí y ya aparece Sintí, sí, tiene que aparecer Y ya va a aparecer Y esto, digamos, de subirlo a las redes Que uno lo sube y no sabe Tal cual Que puede pasar ¿Cuándo terminaron el tema? ¿Cuándo lo terminaron de grabar? Como me decías, lo hacen todo a pulmón ¿Cuándo fue esto? Y estuvo un tiempo en proceso Porque, bueno, nosotros siempre vamos estudiando el tema de las letras De que suenen bien De que sea pegadiza De que la mezcla de la canción quede bien Que no vayan a la ansiedad Claro Que la producción quede bien Armar el video, ¿viste? Juntar gente Es una movida bastante importante Y tratamos de hacer lo más prolijo posible Si la volvemos a escuchar después un tiempito Claro, hay que dejarla reposar Es verdad Hay que dejarla reposar Después, un ratito Claro, si es esta parte no me cierra Bueno, eso es parte del trabajo, del éxito Porque mucha gente dice Ah, se escribe una canción No, no No, no Tiene todo un proceso Sí, sí, sí Y la música, ¿desde cuándo están las vidas de ustedes? Y en mi vida de hace 15 años, poco menos Que naciste, que naciste Sí, prácticamente Sí, sí, sí ¿Som qué edad tienen? 28 Yo 26 Claro, son muy jóvenes Y los chicos más jóvenes Sí, estos son los más pequeños, digamos Juan es el más pequeño Sí Se sumó hace poco, aparte, con nosotros Así que estamos ahí ¿Y viven de la música o tienen...? Ojalá, ojalá Aún no Aún no Está bueno eso Aún no Sí, aún no Tienen que trabajar de otras cosas Sí ¿Qué hacen de sus vidas? Yo en este momento estoy en busca de empleo Sí Pero... Sí, igual, tengo mucho tiempo para meterla a esto también Claro Se aprovecha Claro Yo trabajo con mi viejo, así que igual después de las 5 de la tarde ya puedo... Le mandamos un saludo Un saludo, sí, a mi viejo Y a mi vieja, a todos les avisé a todos Y que miren Claro ¿Cómo influye, digo, la familia en estos proyectos? Cuando el arte, a veces, viste, chicos trabajen porque con esto no van a poder vivir Y a veces, esto que empieza como un hobby, después termina siendo una gran pasión Claro, sí, olvidate Nunca sabés, aparte, a lo que te puede llevar la música Yo desde los 14 años, más o menos, que hago música y tuve un montón de bandas Tuve de todos los géneros que conozca también Está bueno eso Sí, está bueno A mí me gusta mucho explorar la música Y, qué sé yo, se me han dado cosas copadas Y bueno, le sigo metiendo, trato de seguir intentando Hay que seguir, claro, hay que seguir Es muy difícil llegar a la persona justa O sea, nosotros sabemos que el material que estamos trabajando ahora Es bueno Es bueno Es bueno en cuanto a audiovisualmente, es bueno, es completo Ya sea por Jun, que sacó su canción ahora, la nuestra o las que se vienen Sabemos Entonces también buscamos, tratamos de Por eso le agradecemos a ustedes que nos dan este medio Que tratamos de llegar a esa persona que diga Oh, mirá Hay esto acá también Hay esto acá Vamos a votar por este chico Aquí estamos Aquí estamos Sí, sí, aquí estamos Bueno, como decimos siempre, nos encanta cuando son jóvenes, talentosos Que le ponen pasión, que le ponen ganas Hay que apoyarlos Y uno nunca sabe En la vida, a lo mejor no llega ahora, a lo mejor llega después Hay que buscarlos Lo importante es Perseverar Claro, perseverar y no dejar los sueños No dejar los sueños Dice, saludo y toda la suerte Para Agustín, lo queremos mucho Colo, Susana, Ludmila y Nelson Un abrazo Un abrazo, siempre están presentes Ahí está Bueno chicos, nos vamos a despedir de esta nota Escuchando y viendo para los que nos siguen por la pantalla de ECO TV Este video que se llama Sin Ti Y que, bueno, están a la espera de presentaciones Sí, todavía estamos ahí trabajando el material primero para ofrecer algo bueno Me gusta Yo lo escuché y me gustó Así que, vamos chicos Hay que apoyarlos Gracias a los chicos que están detrás de cámara también Bueno, la discográfica Savage El tema es Sin Ti Está todo hecho a pulmón Con muchas ganas Con mucha pasión Así que, a escucharlos Y también a ponerle un me gusta Porque todo eso y a compartirlo Y a compartirlo Gracias chicos Gracias a vos, Isile Jóvenes talentosos de nuestra ciudad Agustín Coronel Juan Manuel Estay Y los que están afuera Y Juan Ahí está Hay más igual Hay más Somos más Son mucho más Nos vamos a la pausa Compartiendo este video Sin ti No es lo mismo Si no te tengo conmigo Yo no puedo ser tu amigo Relación y sin sentido No es lo mismo Me dejaste triste y solo Me siento caer en un oscuro abismo Sin ti Yo no quiero Yo no puedo Sin ti Yo me muero Si no te tengo aquí Si me faltan tus besos Ya nada es perfecto No puedo vivir Sin ti Yo no quiero Yo no puedo Sin ti Yo me muero Si no te tengo aquí Si me faltan tus besos Ya nada es perfecto Yo no puedo vivir Sin ti No quiero No puedo Yo me muero Sin ti